Le cedo la palabra. ¿Entendió la pregunta? Bueno, sí, perfecto. Bueno, es uno de los grandes dramas históricos de nuestro país, ¿no? Han habido tres intentos en este país, tres movimientos de industrialización. Los tres han sido abortados, tal cual suena. El primero de los artesanos, mediados del siglo XIX, reprimido violentamente por la oligarquía de la época portaleana. El segundo, realizado por ingenieros y mecánicos extranjeros, hacia 1900, 1910, fue absolutamente ignorado y dejado de lado por la oligarquía chilena parlamentarista, que era librecambista, por tanto no quiso proteger la industria nacional. Y luego, la industrialización tipo Corfo, que se realizó, ¿no es cierto?, a partir del año más o menos, 38 en adelante, pero por presión de la ciudadanía, y que el Estado asumió como su propia definición de Estado empresario, fue barrida por Pinochet. Entonces hoy día no tenemos industria. 95% de lo que consumimos, de las manufacturas que consumimos, es importado. Solamente producimos 5% de lo que usamos, digamos, que proviene de la industria. Por tanto, no producimos valor agregado. En consecuencia, lo que exportamos son puras materias primas, ¿verdad?, o commodities, que le llaman, que no tienen valor agregado. Entonces, mientras más exportamos nuestras materias primas, más destruimos la naturaleza, ¿verdad?, más absorbe el agua, porque la minería necesita mucha agua, que estamos generando una crisis ambiental terrible. Entonces, no somos un país industrial, somos un país de comerciantes. Ya el golpe de Estado que vio en 1829 Diego Portales, violento y además sangriento, él era comerciante. E impuso la hegemonía del capital comercial en Chile, que duró hasta el 25. Reacción a la ciudadanía, represión, de nuevo, el librecambismo, y hoy día, de nuevo, tenemos los comerciantes como nuestro grande capitalista en este país. Entonces, no tenemos industria. Y no habiendo industria, ¿qué sentido tiene que formar un ingeniero? Si no hay industria, ¿cómo podemos generar una carrera para un trabajador, ¿verdad?, mecánico, que sea un obrero verdadero? No tiene carrera posible. Por eso es que en Chile predomina el 60% de nuestros empleos son empleos precarios, son empleos temporales. Y habiendo eso, entonces, claro, lo que decíamos hace un rato, no tengo futuro, tengo miedo al futuro, etc. O miedo al sinsentido, lo que decíamos recién. Entonces, esto es uno de los grandes problemas históricos no resueltos por nuestra clase dirigente, por nuestra clase política. Este es uno de los problemas. El otro es la educación. El tercero es la desigualdad social. El cuarto es que no hemos logrado meter a los oficiales, a los militares, ¿verdad?, en la lógica ciudadana. Ellos van a estudiar en Estados Unidos, aprenden guerras sucias y matan a sus propios conciudadanos. No hemos resuelto ninguna de estas tareas. Por eso es importante, yo diría, que la ciudadanía hoy piense, delibere, se asocia en la asamblea, piense en la educación, piense en la salud, piense en los militares, y ejerza soberanía para resolver todo esto desde abajo. Entonces, a partir de eso uno ve que, casi absurdo, ¿no?, este afán de establecer instrumentos de medición y evaluación de la educación, que son criterios internacionalizados, ¿no?, qué afán de evaluar, ¿no? Al profesor se le evalúa por todas partes, ¿no? En el fondo, ¿qué significa? Evaluar constantemente algo. Que estoy aplicando la educación criterio de productividad. Curiosamente, no tenemos industria, pero aplicamos modelo industrial a la educación, criterio de productividad. Entonces, le creamos todo un sistema taylorista, igual que Chaplin, ¿no es cierto?, en la película Tempo Moderno, ¿no?, para que los profesores, en este caso, produzcan lo que se necesita para igualarse con Finlandia. Y por eso, puro instrumentos de evaluación. No tenemos ninguna, ninguna política de formación de profesores. Cada universidad enseña lo que quiere.